¿No fue la gran invención? ¡Oh! 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 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Esto es Just Caus 3 O Causa Justa 3 Y estamos aquí con el amigo Rico Algo No soy un seguidor de la saga, que digamos Así que no me sé los pormenores de nada del juego Así que si esperamos los vamos a ver si hacemos una misión o dos A ver... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, eso puede haber terminado muy mal Ok, ¿dónde tengo que ir? ¿Mapa? ¿Algo? Ahí está, con el tab salió el mapa Ya tengo muchas cosas que ver acá En teoría creo que el juego trata de lo mismo de siempre Derrocar al dictador de turno Pero no sé dónde tengo que ir, creo que... No entiendo nada Sí, me salté el tutorial olímpicamente de una manera u otra Oh, hay varias islas Sí, estoy esperando el juego aquí como si nada... A ver, vamos a la cabeza del toro que está acá Eh... Vamos ahí, vamos ahí, vamos allá Ok Así que, ahora sí, sin más preámbulos Vamos allá Un kilómetro y tanto Pero creo que podemos hacerlo mejor A ver... ¡Ay! ¡Ay! Sí, eso no salió tan épico como esperaba que saliera épicamente épico Ya... A ver si lo podemos hacer decentemente Date la vuelta... ¡No! 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 Muy bien, arruinamos la sorpresa No, no... Bueno, estoy a punt de...punto de matarme solo en el juego increíble y perdí el auto Estamos vivos Bueno Si ustedes están preguntando ¿Qué acaba de pasar? Yo también me pregunto lo mismo Íbamos de la nada manejando Saltamos del auto, le lanzamos una granada y explotó nuestra cara Y seguimos vivos Dios, caustres Ok, ya Hay una manera más rápida de cruzar el risco acá Y es con el Garfio Y nuestra paracaida es hermoso Oh, crap Lo abrí un poquito tarde el paracaida Pero todo está bien Incluso arriba a la izquierda nos dice vaya vaya Ya, ahora sí En teoría vamos a una de las misiones principales De las primeras del juego Que es mejorar nuestro Garfio Vamos a ver qué tan cierto es esto Hace tiempo vivía este juego Pero no lo había grabado y tampoco he jugado mucho Como pueden ver estoy recién partiendo No sé qué sorpresa nos deparará el juego más adelante Pero de momento quiero mostrárselos para que vean qué tal es Cómo anda y cómo baila el juego Anda bastante fluido Está bastante bien optimizado Estoy jugando con toda la gráfica full Tengo entendido Así que eso es bueno Siempre bonito ver un juego bien optimizado para computador Y no un billboard Como sucede con varios juegos últimamente Ok, llegamos acá a la granja A la granja de Orson Dorson Wells A ver, ¿qué tienes para mí, mujercita? Porque, bueno, es una mujer La señora científica La que no se da a los mejores Así que, por eso A ver, está muy lejos No tiene forma de llegar Solicita un vehículo Bien, o sea, puede haber Hecho algo mejor La rebelión en Medici Es un proyecto peligroso Sígueme, sígueme Para algo que no tiene que ver con clonar ¡Ven! Es un modelo mejorado Podemos empezar a probarlo de inmediato ¿Aún tienes tu paracaídas? Bien, me alegra que pudiésemos reducir La tasa de fallo catastrófico Fuimos cautos Meticulosos Pensamos en la seguridad No como... Dima Recuerda, Guatemala No sirvo para el trabajo de campo Pero me rescataste Después de Guatemala Me asignaron a estudiar el Bavarium El Bavarium Solo existe en Medici Es curioso Además de sus propiedades magnéticas Puede ser refinado Para crear un poderoso explosivo O una fuente de combustible Casi ilimitada En malas manos, Rico El Bavarium está en malas manos Vamos a cambiar eso Sé que puedo contar con Mario, Dima ¿Y contigo? He cometido muchos errores, Rico El perdón comienza con la acción, Dima Sí Pero yo... Basta de excusas Voy a ayudar Nos encontraremos en el puesto de guardia alfa Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo Eh, bueno Entonces Vieron ahí a un personaje que era Dima Mencionan a otros como Mario, etc, etc Como les dije No soy fanático de la saga Bueno, de la trilogía En estos momentos De Just Cause He jugado los dos juegos anteriores Pero no los he terminado A la larga Se me hacen muy repetitivos Pero bueno Es lo que yo pienso de ellos Puede que por ahí en la audiencia Hay algún fanático de Just Cause Y sepa todo Lo que hay detrás de la trama Etcétera, etc Pero Yo manifiesto mi ignorancia ante ello Y simplemente Soy un jugador bastante casual De Just Cause Ah Entonces No sé si estoy haciéndolo bien Creo que La idea era Colgarme de todos estos pilares Y no tocar suelo ni una vez Pero un toque suelo En fin Ya Hola Dima ¿Llegamos? ¿Qué tienes para mí, Dima? ¿Qué tienes para mí? ¿Algo con fallo catastrófico? ¿Cómo dijiste? ¿Y eso qué es? ¿Qué? Es que no te lo hacen nada ¿What? ¿Explosión? Primero la seguridad ¿Estás bien? Sí Vamos Vale Debo estar cerca Para solucionar cualquier problema De diseño ¿No te dará miedo volar, verdad? Ah, no ¿Un agente con vértigo? Absurdo Ah Son rebeldes Salud Saludo Saludo ¿Qué me has hecho? Ah Los avances de la tecnología He actualizado tu gancho Seguramente ya no perderás extremidades de forma violenta ¿Y puedes sujetar dos objetos y retraerlos? Tu amigo Mario sugirió llamarlo Hatshan 03 Pero el departamento legal no querrá Este puesto de guardia alfa parece un buen sitio para empezar ¿Y si tiro esa puerta? Sí Así podrás acceder al puesto He observado que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas Será a la mala alimentación Sé que lo habéis pasado mal Pero esto Lo cambia todo Este dispositivo me permitirá destrozar el puesto Sin balas Y sin ayuda por lo visto Todo parece indicar que los soldados de la revolución están tan mal alimentados Que no pueden levantar ni saltar una reja A ver Anclar Mantener el ratón 2 Ya he mantenido Apunta y suelta Ahora voy a apuntar hacia ella Mayúscula Bien Creo que Creo que bien ¿Qué más se puede decir? Bien Ya A ver Entonces Tiremos este con este Y puedo lanzar este Ah puedo lanzar un montón de Y puedo lanzar un tercero Ya Solo dos Ok Se entiende Ay pero ¿Qué está pasando? Agárrate con ese Nope Mal idea De todas formas ¿Por qué el puesto está tan poco protegido? ¿Qué pasa acá? Ya Sube para allá Y sube para acá Y ya Retráiganse Y hagan su magia Oh Shit Vamos Falta uno Ay Ay Oh Oh crap Oh shit No entiendo nada de este juego Hay explosiones inesperadas Rico volando Rico parece un muñeco a veces Como un muñeco de trapo flotando A ver si me pongo acá en la explosión Para verme épicamente saltando Detrás de ella Supongo que no hay un poblado Debajo de esa colina ¿Cierto? Ya ¿Ganamos? ¿Ganamos o no ganamos soldados? Oh shit Oh 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 Esperen Maté a todos los soldados de la revolución Los que celebraron mi llegada Los que le di el discurso épico De que No derramaremos No ¿Cómo fue? No ocuparemos ni una sola bala En esto Y Miren lo que pasó Maté a mis propios soldados Pero bueno Al menos me dejaron un auto muy bonito Supongo ¿No? ¿Puedo subir acá? No No para nada No puedo subir Ya Y destruye todos los recursos militares Y esto está ahí como si nada Ya ¿Y qué me falta destruir si destruí todo? ¿Cuáles son los recursos militares Que quedan exactamente acá? ¿Estos son recursos militares? ¿No? Eso no es Supongo que sí Ahora funciona la retracción También necesito ayuda adicional Apunta las nuevas coordenadas Me dice que le saqué un arma de la nada Eh Bueno A pesar de que el juego se ve bastante raro En ciertos aspectos Nada que decir con las explosiones Son bastante épicas y legendarias Y el efecto que tiene Rico Volando cuando le llega una explosión Un rango de explosión Es espectacular Ya Entonces Eh Ah ¿Y cómo hago para...? Ahí está Ahí está No, no No pasate de largo Pero la animación del juego Nos salvó el trasero Muy bien ¿Es emocionante? Me acaba de introducir algo en su ano Listo ¿Ya tienes un traje aéreo Útil para planear Es mejor empezar cerca de un precipicio Planea, está el puente Eh ¿Esto funciona? Espero que funcione ¿Científica? Ah, y ni siquiera sabes Sí, especialmente por el de nosotros Eh, Dima Tenemos que hacer justicia Esos subtítulos aparecieron como 5 minutos antes Y sabíamos lo que ibas a decir Entonces ¿Saben qué? No hay la gran invención O sea Tengo entendido que estos trajes como para planear existen Y hay gente que practica deportes extremos con esto Pero Eh Eh No fue la gran invención ¡Oh! 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 Pero 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 Fallé la misión Porque no alcanzé el puente No por haberme matado Por haber aterrizado con mi cabeza Rebotar En ella Caer al piso Y levantarme otra vez Porque todos pueden ver Qué rico salió vivo De esa caída Con la cual rebotó En su cabeza Este juego lo tiene todo Ay, rico eres Eres Un tipo de plástico No me aseguro que eso seas Un tipo de plástico Eres un muñeco de trapo Por eso sobrevives tantas cosas extrañas Ya sí Ya traje aéreo Uy Cuaje Ok ¿Alcanzamos el puente? De todas formas Ya habíamos alcanzado el puente No hay mejor forma de atarrizar Que esa gente Niños No atarricen Con su cabeza Si se lanzan en un traje Eso es malo No van a respawnear Como en los videojuegos Ya Eh, bloqueo mayúscula Eh, ya Y el otro Ah, no Ahí está Equipado Ahí está Me dirijo al punto de observación Eh, ahí ya Muy lejos No, ahí Me da por presionar F No sé por qué Para desalanzar el Garfield La F es Granada ¿De dónde me agarro acá? Vamos Sube Vamos Vamos No, no No te pasas de largo Pero ¿Pero cómo termina? Ya No, no Eh No voy a criticar al juego por el gancho Estoy demasiado seguro Que yo no sé manejarlo todavía A ver R Mantener R Pero Ya Duda R para hacer explotar el puente O R Oh crap Ah, R para mirar Ya, ya, ya Me está asustando Era como presionar R Explotar el puente Y el convoy ¿Dónde está el convoy? Ya Y en algún Esperemos que pasen Esperemos que pasen todos Y ¿Ahora? Uy Ay Ay, ay Ya se cayó todo el puente Bien Te recomiendo Que hagas un comentario Pensé que se iban a escapar Un par de ellos Se iban a escapar Espera Parece que vienen helicópteros ¿Helicópteros? Hay cerca dos baterías De misiles tierra-aire Te marco sus ubicaciones Recomiendo reprogramar Bueno, aquí Dice que están acá Así que vamos Y tranquilo Que ya te regresaré con mi cabeza Oh crap Oh crap Me están disparando No Ay, pero espera Atragresé con mi cabeza ¿Qué me pueden hacer Estos soldaditos de papel? Oh shit Me encanta la expresión En este juego Y Más que las expresiones En este juego Me encanta como Rico Aterriza y rebota Con su cabeza Eso es lo mejor Que puede existir Vamos Rico Ay, pero Sí, sí, siempre A ver ¿Cómo hago la combinación Para lanzarme en paracaídas? A ver Ya esto me haría elevarme Traje Ahí está Bien Tranquilos Aquí voy Oh Apunta, apunta, apunta Ay, moví la batería En pedería No sé cómo Pero la moví Ya Eh Hackea esta cosa Por favor Aún no supero Los rebotes De la cabeza Ya Puedo subirme acá Y matarlos Como de de frente Oh, simplemente Puedo quedarme parado Acá Viendo cómo la artillería Hace lo que debería hacer Con mis amigos Pero ahora lo hace Con mis enemigos Nice Ya, ya, ya Se volvieron locos Siguen disparando ¿Ya? ¿Y? ¿Ganamos? Eh La foto se parece a la de Fredo El hermano de Michael Corleone Hijo de Don Vito Corleone ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? Ya, entonces ¿Dónde debo ir con Mario? Ah, por acá Eh, cambio Cambio ¿Todos qué? ¿Todos cambio? ¿Cambio? ¿Cambio? No te preocupes por los intercomunicadores La abuela ya está cocinando ¿Qué es la abuela? ¿Qué es la abuela? ¿Por qué tantas cosas raras en este juego? Bueno, eh Otra oportunidad Para aterrizar con mi cabeza Que es lo mejor que tiene este juego Pero Ahí, ahí sí Ya Entonces, a ver Ahí Y si presiones Espacio Bueno, la misión comenzó sola Ni siquiera me da la opción De empezar cuando yo quiera, ¿no? Abuela ¿Dónde está la abuela? Claro ¿Podemos ver a la abuela? A la abuela No le gusta el coche Nunca le gustó Nunca lo terminaste No hablas como me hablaste Por el intercomunicador ¿O sí? Yo era un poco cambiada, creo No lo sé Sin culpo ¿Sabes? Por marcharte Mario No tenía elección ¿Sabes? Nunca me he parado a pensarlo, Rico Pero hay una diferencia Entre ver Y mirar Si ves Medici Es hermosa Una joya bajo el sol Pero si miras Medici De verdad Está totalmente Podrida Mario ¿Desde cuándo eres filósofo? No No es eso He He estado ayudando a los rebeldes Pero soy un pez pequeño No somos un ejército Ya viste los ataques de la semana de Dirravelo Los rebeldes huían Y se escondían Fue vergonzoso Mario Rico A la mesa Abuela Un momento Entraremos enseguida Yo iría corriendo a la comida de la abuela Respeto Está un poco sorda Bueno Tengo un plan Dirravelo tiene poder en los pueblos y ciudades Y sin sus bases Estará incapacitado Conseguiremos apoyo y reuniremos fuerzas Voy a liberar manía Son palabras mayores, Rico No lo creo Hay que demostrar a la gente que podemos reaccionar Recuperar sus pueblos y ciudades También destruiré Bis Electra Eso es una locura Hay que cortar su suministro Dirravelo construyó la planta en... ¿Cuánto? ¿Tres o cuatro meses? Yo voy a reducir la chatarra humeante en menos de un día Hagas lo que hagas Te respaldamos Y lo que destruyas Lo reconstruiremos Bien Supongo que ahora viene un minijuego Donde tendremos que comer la comida de la abuela Sin tener diarrea ¿Cierto? Sería lo lógico Para un juego de este tipo Oh, puede que no Misión completada Hora de mejoras Oh, espera ¿Todo esto fue una sola misión? Oh, shit Yo pensé que la misión de la hora de mejoras Había terminado con la destrucción del puente Pero por esto no De nuevo a Medici Soy Alesia La voz de Radio Revolución Mario me ha dicho que quieres liberar la ciudad de Manea Y destruir la planta de Biselecta Debo decir que Tengo muchas ganas de verte en acción Volveré a contactar contigo cuando estés cerca Ah, a ver Supongo que es un tutorial Selecciono la siguiente misión Subministro de Mario Ya Eh Se me va a desaparecer ese mensaje en la pantalla Lo voy a tener ahí para toda la vida Ah, ok, ya Selecciona Manea Ya, ok Es como el tutorial Ya Ya, coloca el marcador Ya Ya, gracias Ya Eh, bueno gente Mira, el juego sí se ve bonito Nada que decir Espectacular Ya Eh, eso fue Just Cause 3 Una pequeña muestra de lo que es el videojuego Yo lo tenía ahí No No he jugado mucho Tal vez lo desinstale Que se yo Así que Quise mostrárselos antes de Ver qué hago con él Muchas gracias por ver otro video de El canal Y Just Cause 3 Y qué mejor que terminarlo con Lo mejor que se puede hacer en este juego Si les gust Si les gust Si les Ahí Ah, si les gustó el video Recuerden suscribirse al canal Sígueme en Twitter Agregueme a Facebook Comparte el video con todos tus amigos Que estén bien Nos vemos ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera 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 Juego Déjame entenderte No nos matamos Cuando aterrizamos Con nuestra cabeza En el pavimento Dos o tres veces Pero sí Cuando caemos Con nuestra cabeza En la arena En el mar Y todo eso ¿Por qué explotó? Ay, sí Persona de la F Bueno, hagan como que el saludo La despedida anterior No, no, no No existió ya Recuerden suscribirse al canal Sígueme en Twitter Agregame a Facebook Comparte el video con tus amigos Que estén bien Nos vemos Chao Chao Así que me encantaría Darte una visita guiada De cómo Di Rabel Lo arruinó esta bonita ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!